Present Perfect El Present Perfect corresponde con el pretérito perfecto simple del español Así, I have y luego se pone la tercera columna que es el participio o el verbo más sede Entonces sería, I have, vamos a poner sujeto más have más tercera columna, participio I have walked, yo he andado, you have walked, tú has andado, he has walked, she, it serían igual We have walked Vosotros habéis andado, sería, you have walked Y ellos han andado, they have walked ¿Vale? Afirmativa Entonces esto es el verbo haber, ¿vale? Negativa Sujeto He puesto have o has Más Haven't O hasn't Más la tercera columna O el verbo más sede Vamos a poner un verbo irregular I haven't Run Run no, que tiene la misma forma en regular I haven't ¿Cómo? ¿Cómo? Eaten Muy bien You haven't eaten He hasn't eaten We haven't eaten You haven't eaten They haven't eaten Y la interrogativa sería Have Has Más el sujeto Más La tercera columna O el verbo más sede Have Have I Otro verbo Irregular ¿Cómo? Caer Caer Fallen Fallen Have you fallen? Has He fallen Has Has We Fallen Have You Fallen Have They Fallen ¿Ya está? Así de fácil es Ahora tiene un montón de construcciones que se usan alrededor de él Que son las que vamos a ver ahora ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora?